Gente, como siempre, agradecer lo primero de todo las donaciones en los vídeos anteriores, muchas gracias a Gustavo por esos dos dólares, muchísimas gracias, de verdad, porque eso prácticamente es lo que genera el vídeo, o sea que me has multiplicado los ingresos del vídeo. Y luego, muchas gracias a Luciano por esa donación, también que dice, me encantaría que hagas una lista de reproducción con todos los vídeos de spots y tips que has subido, un saludo, pues la verdad es que es un punto interesante, le daré una vuelta e intentaré hacer una recopilación de esto que me estáis pidiendo, porque la verdad es que no vendría mal, o quizás en los próximos vídeos pues empiece a hacer esa recopilación y almacenar a todos en una lista de reproducción. Bueno, muchas gracias por las donaciones y ahora vamos a darle caña al vídeo. No sé si me ha puesto Claymore, es que es bastante probable. Cuidado que creo que han abierto el bridge de las otras bombas, de aquí arriba. ¿Cuál? Sí, ha abierto el bridge. ¿La brecha está abierta? No. O sea, la brecha pero del otro lado, de las otras bombas. ¿O sea, de toro? Sí. Joder, me mata a un hilito. ¿Dónde, dónde? Donde el bridge, default. Este, donde el bridge de las otras bombas hay. Vale, vale. Ahí está. Vale, electricidad, coño. ¿Dónde la baraba por toro? A ver, eso como se ha muerto. No hay info. No hay info. Igual picnic. No sé si jugar, fai a ti. Ah, uno amarillas. One yellow stairs. Dos, dos. Dos yellow stairs. Somos nosotros. Necesito ayuda. Voy, voy, voy. A ver si puedo pasar por aquí. Han roto, aquí está un dron. ¿Dónde estaba? Dentro ya. O sea, no era. Cuidado, que es glass. Él se va a morir a alguien. No se muere nadie, tío, en este puto juego. Si con los frames me busteo. Pura de sol. Picnic. Hostia, no han roto esta cámara y no hay clima. Uff, espérate. Easy kills. ¿Qué puedo decir, eh? Ping. Van or... Serving. Muerto. No hay nadie en brecha. No, había un pavo en las ventanas. Míralo. Está ahí en la ventana. Muerto. No más. Está en brecha ya. A ver. Sigue ahí, sigue ahí. Se va, se va. Píllase. ¿Tú crees? A ver, voy a esperar a que... No, 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 aguanta. Sí, voy a esperar. Ahí llego yo. Esta es la ventana. Va a la brecha, eh. ¿Aguanta? No. Se va. Va a droneando, ¿no? Ah, no. No, no, no. Ah, porque la ha disparado el otro. Se va a salir un mongol. Sigue en la ventana, tío. Bueno, ya, ventana para brecha. Otro muerto. Muy buena. Quedan los de brecha. Amarillas, hermano. Muerto, otro. Ay, brecha, brecha, brecha. ¡El ace! ¡El ace! ¡No! ¡Me quedaste en el ace! Pero te lo he quitado bonito, en plan... Bueno, un 4K. Mira, te lo he quitado bonito, ¿ves? Ay. No sé, cuenta. ¿Es en serio, tío? ¿Por qué no viene ninguno por aquí? Otra vez que se deja la cámara sin romper. ¡Puah, qué locura! Lo único... Eso. Mira, ahora sí que juegan... Toucher. ¿Qué hacen, tío? Por los tejados. Si, uno se ha tirado. Otro se ha tirado. Vale, pusean eléctrico mucho. Deja, yo voy a través del humo. Otra vez. Ficar, ficar. Glass, glass. Glass, glass. ¿Se ha tirado? Sí. Está ahí como 3 o 4. Bueno... Se ha matado el Therma, ¿eh? Vamos a baitear un poquito. ¿Muerto? ¡HIRMANO! Me hecha así que uno, parece ser. ¿Tienes alguna cámara útil? La de... Barril. O sea, la de Toro. La de... Joder, no sé hablar. Sí. No sé. Creo que alguien... Tiburón. Hermano, qué pesadilla. Tiburón. Bull, perdón. Pulseando la puerta, cuidado. Ahí está mirando esa puerta. ¡Porque yo no le veo! ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? A punto. Vale, vale. ¿Ya ha entrado? No lo sé. Supongo. Claro. Muerto. Derecha. Ficando, eso es posible que hay dentro, ¿eh? Inside. Sí, posible. No, me mata. Fuck. Lo tiene a la derecha, ¿lo has visto? No, no. Eh, oh, pitch. No, eh, oh, small bomb. Es que no sé cómo se llama eso. Da igual, da igual. Deja de ahí. ¿Por qué no le hagan Warband? No, no. Vamos, como le hagan Warband. No, ¿eh? ¿Eh? Ah, ¿eh? 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 Espere, que hagas tu plant? Espere, que espere. Vamos, él se lo está pulsando por la izquierda. Está chanta. Oh, he's pushing, push, push. Lo está plantando. ¿Por qué dispara de cadera, tío? Ya, yo tampoco lo entiendo. Mira, fíjate el nivel de esta partida. Que un Thatcher viene a la puerta doble de patio y se pone una carga de demolición en la puerta. Fíjate el nivel como está. Hay Keith en sus pies. Retir a ER. No hay eléctrico. Hostia, ha puesto aquí 84 a Zamis, tú. ¡Dum! Me piro de aquí, me piro de aquí, pero vamos. Es aquí, madre mía, ¿qué hacen? ¿Qué haría que hacen? Es que se me ha puesto en medio la ventana mientras la abría. Hostia, cuidadito, ¿eh? Tío, estoy muy low. Otra, otra. Otra, otra. No sé dónde exactamente, pero... Droneo. Que nos están viendo con un dron. Ah, Candy. Espera, Candy. Está en piano, está en piano. Sí, pero espera. Tienen unos que he cojado, ¿eh? No están piano, ¿eh? Está por ahí. Puedo plantar porque hay un escudo en la rotación, no puede pasar. Plante, plante. Amarillas tampoco. Amarillas, amarillas. Están bien, juegos, 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 juegos. ¡Hoy, fíjate, lo que he fallado! ¡Vaya! ¿Dónde está la cámara, tío? ¿Dónde está la cámara? ¡Eco, eco! ¡Hostia, lo que le he fallado, tío! A ver, ¿dónde están los sequitos? ¡Uh! A ver, Icha, que me está buscando el dron desde adelante la litera. Hay uno en la amarilla, en la puerta. ¿Me bajo? Ahí está el eco, míralo. Vale, eco fuera. Y aquí hay una cámara blindada, que también puede ser bastante molesta. Vale, y una abajo. La cámara de fault. ¡Uy! ¡Madre mía! Lesión está en amarilla esto. Vale, con un escudito. ¿Dónde está el otro eco? A ver. Le fue el ansia. ¿Puedes romper el escudo que rompe el cobro? Voy a intentarlo. A ver, creo que no tiene Jagger, ¿no? No. Hay uno en B. En baño está muerto. El de baño. ¡Eh! Amarilla. Amarillas todavía, sí. Claro, eso sí. Hay uno aquí en la puerta. Mira, tienes el dron, ¿eh? Muerto, amarillas. Hostia. Mira el dron, Kani. Entra en baño. Baño y otro laundry. Baño y laundry. De laundry se ha ido rotación. Baño, ducha, al fondo. Amarillas. Uno amarillas. Muy tocado el de baño. Se está curando. Vale, muérete, tío. Vamos. Con una punta a la cabeza, yo también. Bueno, porque pensé que me iba a picar agachado. Se me dará mejor eso que ser suporte. Igual estoy hecho para ser un... ¿Cómo se dice esto? Un asmaid, no game. ¿Voy? O... Pero sí que es cierto que nunca me dijiste jugarás. No estoy drackeando. Pues le tiro Sky, ¿no? Le tiro dos y ya está. Ahí hay mozzi. El último es mozzi. Hala. Bueno, a ver si les ha pasado cinco pueblos con el C4. Oh, tiran otro. Corby reloading. Vamos a hacer la clásica. Bueno, pues nada. Pues en algún momento subiré la lista. Mira, tío. Este puto juego me dije... Me pican demasiado. ¡Lo matamos, Candy! Si lo ves. ¿Qué es el payscan? Tío, no veo el interior, tío. Me voy a caspar, me quedan 28 horas. Igual me interrogan. Fuck. ¿Y cómo no me estás sputeando? O sea, a mí también me han marcado algo raro. ¿Qué es el payscan? ¿Dónde? ¿Quién te ha roto eso? No, no. Creo que hay una de la izquierda. Hostia, ha tocado. Dios, me sigue marcado. No lo he matado, ¿eh? Sí, a mí también. ¿Lo has matado? No, no, no. Algún drone hackeado. ¿Muerto, muerto, caído? Muerta caballera. Es que hay detrás de la bomba. DB. Tío, el coño me detecta. Muerto, le mata, le mata. ¡Vamoo! Que le iba a poner la Climor en la cara, tío. Bueno, bueno. Vamos ahí. Un drone de mozzi, ¿no? Tenía que ser, porque si no... Eh, ¿no me has podido jugar un match en craseos? Sí, je, je. Subiendo el o... Y al final, conéis al skin. Jugar a matar. Hombre. 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 Chau.